Con fecha de hoy 10 de mayo de 2021, un artículo publicado en la página web de Cointelegraph, la versión para Alemania, informa que la autoridad de supervisión del mercado financiero de Alemania, la Bafin, está investigando a quién o quiénes son los responsables que estarían detrás de la nueva página web que apareció con dominio de Alemania promocionando a OneCoin. Una traducción automática del alemán al español de este artículo dice, con el título, el esquema de la pirámide de cifrado sigue vivo, Bafin está investigando OneCoin Pfalz. Con el subtítulo, la autoridad de supervisión del mercado financiero, Bafin ha tomado medidas contra el operador OneCoin-Pfalz.de debido a servicios financieros presuntamente ilegales. Este breve pero concreto artículo de hoy dice, La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, Bafin, ha emitido una advertencia contra los proveedores aparentemente fraudulentos de cripto y otros servicios financieros que OneCoin-Pfalz.de publicó. Como informó Bafin, la autoridad supervisora no ha otorgado a la empresa que aparentemente ofrece servicios bancarios, financieros o de pago no autorizados en Alemania, una licencia de conformidad con la sección 37.4 de la ley bancaria alemana y la sección 8.7 de la ley de supervisión de servicios de pago. Según una aportación de Business Insider, detrás de la web está un agente de seguros del palatinado, que él mismo invirtió 8.000 euros en OneCoin y se dice que trabajó anteriormente para la aseguradora Allianz. El hombre mismo organizó varios eventos para publicitar OneCoin. El proyecto criptográfico fraudulento OneCoin fue fundado en 2015 por la búlgara Ruya Ignatova. Como informó Cointelegraph en 2018, OneCoin sigue un sistema piramidal clásico. OneCoin atrae con la promesa de ser el próximo Bitcoin, aunque el proyecto ni siquiera se basa en una cadena de bloques. El artículo finaliza diciendo, el proyecto de fraude y sus réplicas son posiblemente el caso más sensacional en la historia de la industria de la criptografía. No solo se hará una película sobre OneCoin en la que participa Kate Winslet, sino que ya está en progreso una serie separada de la BBC. El ex jefe de marketing de OneCoin, que está detenido, anunció en diciembre de 2020 que quería llegar a un acuerdo con el fiscal. OneCoin Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!